Hola, hola, es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro curso de Educación Cristiana. Hemos estado hablando acerca de nuestra Biblia, hemos aprendido que esta palabra ha sido inspirada por Dios, también hemos aprendido cuántos libros tiene la Biblia, y el día de hoy queremos hablar, o les quiero hablar, acerca de lo que es la palabra, nuestro título dice, la palabra de Dios, la palabra de Dios es eterna. Muy bien, la palabra de Dios es eterna. Cuando nosotros decimos eterna, quiere decir que es para siempre, ¿sí? No tiene fin. Entonces, esta palabra que nosotros tenemos, que es nuestra Biblia, dice que se ha escrito desde hace mucho tiempo atrás. Recuerden que antes la Biblia no era así como nosotros la tenemos, sino que antes pues las personas que la escribieron tenían que hacerlo en pergaminos, ¿sí? Y al momento de leerlas también en los templos, se descendía eso y ellos iban leyendo. Y eran varios pergaminos que se tenían que guardar y almacenar hasta que se pudo obtener y recopilar todo eso en lo que es nuestra Biblia. También, cuando hablamos de que es eterna, imagínense cuánto tiempo ha sucedido o ha pasado desde que se escribió la Biblia. Y bueno, todo eso no se ha perdido y sigue todavía. Incluso la Biblia dice que no importa todo lo que pase, esta palabra siempre va a permanecer. Porque cuando nosotros la estudiamos, la leemos, no importa si nos quita nuestra Biblia, nosotros lo tenemos acá y en nuestro corazón. Entonces, esa palabra siempre permanece y es eterna. Entonces, recuerden, este libro es muy importante. En él guarda muchas cosas importantes que nos habla acerca de Dios, de todo lo que ha pasado. Y así mismo, entonces, todo lo que en ella está escrito, como decíamos en la clase anterior, es verdadera. Y sobre todo, esta palabra es eterna porque así como ha venido el tiempo atrás, sigue todavía y va a permanecer. Porque es una palabra que Dios ha dado y recuerden que todo lo que Él ha dado, pues es perfecto y permanece para siempre. El día de hoy, nuestro versículo a memorizar dice... Se case la hierba. Se case la hierba. Marchítese la flor. Se case la hierba. Marchítese la flor. El día de hoy. Sino de hoy. Marítese baby. para siempre. Muy bien. Este versículo es muy bonito y es claro porque nos dice, se case la hierba, marchitese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces esto lo encontramos en Isaías. Isaías 48 Usted puede leer a su Biblia, lo puede buscar, lo puede leer y se puede dar cuenta de que ahí dice que no importa lo que pase, acá es un decir, ¿verdad? Se pueden marchitar las flores, se pueden secar la hierba, pase lo que pase, la palabra de Dios siempre va a permanecer. Porque es para siempre. Entonces nos damos cuenta que la Biblia es algo tan valioso y tan poderoso que nosotros debemos de guardar, no solo en nuestra casa y leerla, sino guardarla en lo más importante que es nuestro corazón y en su mente porque así usted puede recordar lo que en ella está escrito. Entonces recuerde memorizar sus versículos, repasar, leer siempre su Biblia y que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima.